César Gaviria se dependió de las polémicas acusaciones de Petro sobre su puesto apoyo al narcotráfico. A las mentiras del presidente le respondemos con hechos. El expresidente aseguró que fueron los primeros en enfrentar a Pablo Escobar y a los líderes de los diferentes carteles de la época. En las instalaciones de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos que se llevó a cabo en el Congreso de la República el 22 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la entrega de tierras a la población campesina. En paralelo, profundizó en la importancia de promover la reforma agraria en el país. Sin embargo, generó polémica al emitir fuertes ataques hacia el expresidente César Gaviria, de quien buscó respaldo político durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2022, a quien acusó de tener vínculos con narcotraficantes durante su periodo como representante a la Cámara. El jefe de Estado también indicó que el líder del Partido Liberal presuntamente trabajó con el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, durante 1983 y 1984 para implementar leyes que, según él, favorecían al narcotráfico, puesto que los dos pertenecían al mismo partido político. Pablo Escobar se sentó allá atrás. Era el Partido Liberal y estaba justo al lado de César Gaviria y haciendo leyes en favor de los narcotraficantes. Ese congreso vio cómo le quitaron las tierras a los campesinos y se la dieron a la mafia, afirmó. Ante las terribles acusaciones del gobernante, los colombianos, en un comunicado conjunto dirigido a la opinión pública, el expresidente Gaviria y el Partido Liberal criticaron a Petro por sus palabras. Asimismo, sostuvieron que ellos fueron los primeros en enfrentar a Pablo Escobar y denunciar sus actividades ilícitas en el Congreso de la República. A las mentiras del presidente le respondemos con hechos. El Partido Liberal fue el primero en enfrentarse a Pablo Escobar. Desde mi presidencia de la Cámara de Representantes, junto a Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y otros liberales denunciamos los vínculos del narcotráfico con la política. Se lee en la misiva.